En un mundo tesoro, imperador, tanta vereda que a la vida le quita sabor habrá un lugar seguro. No me pregunto si a pesar de tanta adicción me parece que no hay mucha pica de amor habrá un lugar seguro. No sé de dónde poner mi fe si la familia pierde su porfín, pero me ha dicho que hay un bebé y la tristeza no siente. Juntos y sin parar, corriendo hacia el portal y no haces por llenar, solaría habrá paz, su paz. En un mar donde hay un barro de vela y las aguas se cubren toda calidad serás nuestro camino. Si los hombres navegan en las escuridades y se pierden inmensos en su soledad darás a lo divino. Juntos y sin parar, corriendo hacia el portal y no haces por llenar, solaría habrá paz, su paz. Juntos y sin parar, corriendo hacia el portal y no haces por llenar, solaría habrá paz. Juntos y sin parar, corriendo hacia el portal y no haces por llenar, solaría habrá paz, su paz.